Y reiteramos una información de último momento que habíamos dado recién a raíz del asalto y del ataque a un colectivero. Hay paro por lo menos hasta la una del mediodía de todas las líneas de colectivos urbanas en San Miguel de Tucumán. ¿Es así? Sí, es así. ¿Qué es lo que ocurrió? Buen día. Bueno, digamos que fueron... la provincia de Gran San Miguel de Tucumán vivió unas horas de extrema violencia, de situaciones, diría, hasta insólitas en algunas de ellas. Todo comenzó ayer con un caso grave en La Steña, donde se produjo un asalto a una carnicería de esa localidad. Fueron dos motochorros que escaparon en la camioneta del propietario de la carnicería, donde había una mujer embarazada. ¿Y se llevaron a la mujer junto con la camioneta? Se llevaron a la camioneta y la mujer se inició una persecución que terminó en Tafi Viejo. La mujer está en perfecta... no le hicieron daño, está en perfectas condiciones, pero todavía los autores del hecho no pudieron ser ubicados. Un detalle. O sea, se llevaron el dinero y pertenencias del dueño de esta carnicería y abandonaron a la mujer en algún lugar y en la camioneta. Exactamente. Bueno, y hoy a la madrugada se produjo otro violento episodio. Una vez más, un chofer de colectivo fue atacado por un asaltante. Esto ocurrió en Villa Amalia, donde una persona no se entiende bien por qué intentó asaltarlo cuando estaba por iniciar su servicio a las 5 menos cuarto de la mañana, sin pasajeros, y lo atacó salvajemente. Fue llevado al hospital Padilla, donde los médicos lo operaron ya, está en grave estado, porque según el informe de los médicos y de los familiares, tiene perforado el hígado y uno de sus pulmones. Bien. Bueno, y sobre este tema, Gustavo, vamos a hablar ahora con César González, titular de UTA, que es el gremio precisamente que representa a los choferes de colectivos para ver cómo están trabajando en este tema y la preocupación que tienen. ¿Cómo les va, González? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien. González, buenos días. Gustavo Rodríguez está hablando con usted. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué sucedió exactamente hoy a la mañana? Mire, este hecho, casualmente, ayer estuvimos hablando en Casa de Gobierno, porque estuvimos el día sábado con el compañero Guerra, de la misma empresa, en el barrio Elena Weiss, a las 4.45 de la mañana, subieron dos malvivientes, lo asaltaron y con arma blanca le cortaron la mano. En el día de ayer, a las 4.48 de la mañana, en la plaza de San Cayetano, a la misma empresa, lo asaltaron al chofer con arma blanca y le producieron heridas cortantes en el brazo. Y hoy tenemos el tema del compañero López, de que subieron, lo asaltaron y lo lastimaron mal, mal, mal. Está en un estado muy delicado el compañero. Estamos muy preocupados por esta situación. Por eso el gremio determinado, tomar una medida de acción directa, paralizar todo el transporte, por este hecho, por este hecho de violencia que estamos viviendo. González, ¿qué es lo que buscan los asaltantes? Teniendo en cuenta que, primero, no llevan dinero, porque no manejan recaudación desde que se implementó la tarjeta ciudadana. Y, segundo, los horarios en los que se produjeron, por lo menos los dos últimos hechos, es casi nulo la cantidad de pasajeros que llevan. Lo que buscan es, o a los pasajeros o a los choferes, sacarle las pertenencias personales. Celular, carne, billetera, o si tiene plata. Eso es lo que buscan. Y, últimamente, ocurrió en todos los hechos que han ocurrido, ha sucedido exactamente lo mismo. ¿Tiene idea cuántos asaltos se producen por mes o por semana en Tucumán? Mire, tuvimos hace un mes y medio atrás, dos meses atrás, tuvimos inconveniente en Villa Mariano Moreno. Se solucionó, pusieron guardia policial, no tenemos problema. En el barrio de Matador también se solucionó. Hace un mes y medio, dos meses, que no estábamos teniendo este tipo de inconveniente. Y ahora comenzó nuevamente, desde el día sábado para acá, que estamos teniendo estos problemas. Los choferes estiman que son entre 4 y 5 los asaltos que hay, por lo menos en la capital, por semana. ¿Coincide con esa cifra usted? Mire, lo que nosotros tenemos, lo que tenemos conocimiento, es lo que pasó con el compañero de la línea 4 en el Mercosurú, y lo que le acabo de comentar de los compañeros de la línea 10, después no hubo otro hecho. ¿Qué pasa con el sistema del botón antipánico? ¿Están funcionando o no están funcionando? Mire, el botón antipánico funciona. O sea, accionan el botón antipánico, a veces no le dan tiempo ni siquiera a accionar el botón antipánico. Se rumoreaba... O sea, en ese sentido, el botón antipánico hoy ha quedado obsoleto, porque suben, son cosas de minuto, un minuto, un minuto y medio. ¿Es cierto que en las próximas horas se va a reunir nuevamente con las autoridades de seguridad de la provincia? Yo creo que van entre por lo menos 5 o 6 reuniones en lo que va del año. Nosotros hacemos reuniones con la policía, con funcionarios de la provincia, cada 15 días, cada semana, como le manifestaba anteriormente. Ayer estuvimos y estuvieron los compañeros delegados de la empresa de la línea 10 por los dos hechos que habían ocurrido anteriormente, del día sábado y del día de ayer. Y bueno, hoy teníamos programado una reunión para las 11 de la mañana. Bien. González, ¿cómo sigue ahora este tema? ¿Van a esperar la evolución de su compañero? ¿O van a extender la medida de fuerza durante toda la jornada? ¿Cómo va a seguir esto? No, la medida de fuerza es hasta las 13 horas. O sea, a partir de este momento, de las 9 y cuarto de la mañana, ya han comenzado a cortar los servicios hasta las 1 de la tarde, hasta las 13. Bien. González, la última pregunta. Se rumoreó, algunos de los afiliados de su gremio nos comentaron que había problemas con el botón antipánico, más allá de que en estos momentos no sean efectivos y que ese problema radica en que se cambió la empresa que proveía este sistema. Hasta el año pasado, era una empresa la que brindaba el servicio y a partir de este año se hizo cargo los especialistas de datos que se estaba utilizando el sistema de datos que es una de las empresas de la tarjeta ciudadana. Y que los sistemas de esta empresa que está brindando el servicio ahora son incompatibles con el servicio 911 y eso generaba problemas. ¿Es así? Mire, esto ocurrió en el primer momento cuando se hizo el cambio, pero después a través de diversas reuniones que hicimos con la policía, con ATO, con los señores empresarios, con los delegados, se solucionó este problema. Y nosotros cada 15 días la policía, conjuntamente con el gremio, hacemos revisión del tema de los botones antipánicos. O sea, están funcionando perfectamente, pero ya ahora en este momento ya no nos sirven, porque lo hecho ocurre en, imagínense, ya no lo dejan ni siquiera accionar el botón antipánico. O sea, usted acciona el botón antipánico y eso depende a dónde está, en el lugar que se encuentra la patrulla. Siempre hay una demora de 4, 5, 6 minutos hasta que llegan, ya estos malvivientes ya no están en el lugar de derecho. La última. ¿Podría identificar las zonas más peligrosas para los choferes de colectivo? Mire, ya son todas. Como les manifestaba anteriormente, esto va mutando. Hoy es en un lugar, mañana es en otro, y así sucesivamente. Y venimos trabajando sobre estos temas. Por ejemplo, les manifestaba anteriormente, en Villa Mariano Moreno, ocurrió, pusieron dos policías que también en horas de la mañana, cuando salen los primeros servicios, estaban ocurriendo este tipo de hechos. Pusieron dos policías que la frecuencia entre coche y coche da la posibilidad para que uno se baje de coche, suba en otro, y no estamos teniendo inconveniente. En el barrio de Mata 2 pusieron guardia permanente a donde estábamos teniendo inconveniente. Se solucionó el problema en Villa 9 de Julio, también pasó lo mismo. Así que, todos los lugares que nos ocurre esta situación, siempre hemos tenido la respuesta y conjuntamente con la policía y con los funcionarios del gobierno, estemos buscándole una alternativa para ver cómo se contrarresta esta situación. Bien. Bueno, González, muchas gracias, muy amable. Por favor, gracias a usted, que tenga buen día. Buen día. Bueno, entonces reiteramos la información de último momento. La medida de fuerza de los choferes de colectivos se ha extendido a todas las líneas urbanas hasta la 1 y 30 de este mediodía. En principio había comenzado en tres líneas, en la 10, en la 110 y en la 142, debido al ataque que sufrió un chofer de la línea 10 y que se encuentra en muy grave estado. Gracias.